Mediante el desarrollo de operaciones militares, tropas del Ejército Nacional lograron la captura en flagrancia de alias El Sobrino y la recuperación de un menor de edad en la vereda La Libertad del municipio de Convención. Según labores de inteligencia, se presume que el sujeto era el responsable de realizar extorsiones y secuestros a comerciantes de la zona. También se señala de instalar minas antipersonal en las veredas La Trinidad, La Libertad, Honduras, San Juancito, La Fría, Santa Inés, La Bogotana y Playa Rica, jurisdicción de los municipios de El Carmen y Convención. Al momento de materializar su captura le fueron incautados cuatro fusiles, uno con mira de alta precisión que es empleado por tiradores expertos para afectar al personal de la fuerza pública, una escopeta, tres subametralladoras, una de fabricación artesanal, dos pistolas, 18 proveedores, 400 cartuchos de diferentes calibres, 26 ojivas de cobre, 20 detonadores de varios tipos listos para explotar, nueve artefactos explosivos improvisados tipo mina antipersonal y 19 tipo tubo, además de munición de fabricación improvisada. En el lugar fue hallado material de comunicación, dos computadores portátiles, nueve baterías, 21 libros de adoctrinamiento, un pasacalle y brazaletes alusivos al ELN y material de intendencia. El capturado fue trasladado a la ciudad de Cúcuta y puesto a órdenes de las autoridades competentes, donde se le imputó el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos agravado en concurso con porte de armas de fuego de defensa personal. Asimismo, el menor de edad recuperado fue entregado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con el fin de restablecerle sus derechos.